¿Cómo te sentiste bailando, Fede? ¿Te sentiste plantado como en otros ritmos? Me siento muy bien bailando. Este lugar para mí es sanador, me divierte. ¿Pero específicamente hoy te sentís como siempre? ¿Por qué me lo preguntás? No, porque por ahí te noté algunas cosas, como que no estabas tan plantado con la seguridad que estás siempre. ¿Puede ser? Bien. ¿Puede ser o no? Te lo pregunto. No, jurado, ¿no? Un sexto lugar podrías estar bien. Excelente, pero estabas plantado como siempre. No me notaste muy plantado. ¿No te gustó? No, no, me encantó. Pero puede ser que te haya coincidido lo que dijo tu mamá, que no te podías levantar de cama. Mi angustia es mi angustia. Si quieren decirme alguna devolución, si quieren darme alguna devolución acorde a lo que pasa en mi vida, va a ser todo un dos, porque estoy viviendo el peor momento de mi vida. ¿Cómo lo ha visto tu madre hoy en el programa, que habló de todo? Estaba mal ella, casi se puso a llorar y dijo que vos estabas mal anímicamente, que no te podías levantar de la cama. Bueno, vivo momentos donde tengo mucha angustia, donde vivo momentos de depresión, sí, porque estoy viviendo una situación donde nunca pensé vivir, pero el trabajo me sana. Los fines de semana tengo funciones, donde me hace muy feliz hacer reír, donde todos los días me levanto y sé que tengo un trabajo que es encontrarme con Laura y con Matías, que son dos personas que adoro y que hacemos cosas lindas, o por lo menos mi cabeza se ocupa en trabajar, que es lo que más me sana la cabeza. ¿Tienes tu tweets hoy, cuando estaba tu mamá en intrusos, muy sentidos, hablando de la relación de los hijos con los padres? ¿Sentís que tu relación con Barbie te hizo perder un poco a tu madre y por ahí a tu padre también? Siento que mi relación con ella no tuvo que ver con mi separación de mi vieja. Siento que yo fui el principal responsable de separarme de mi vieja. Tal vez la relación de Barbie y mi vieja no era buena, claramente, pero porque ella venía arrastrando cosas de la madre con mi vieja que no se llevaban bien. Entonces hubo momentos donde yo decidí un poco distanciarme, porque es muy difícil convivir con una mujer que tal vez no se lleva bien con tu mamá. ¿Y forzar comidas? No. ¿Esforzar momentos? No. Yo sentía que, bueno, el tiempo tal vez iba a decir qué pasaba entre ellas dos y me intenté estar cerca de mi mujer. Era la mujer que amaba, era la mujer que respetaba y a veces uno tristemente se separa un poco de su familia. Le pasa a mucha gente, no me pasa. Hoy soy una cara de un millón de personas que deben estar pasando lo que estoy pasando porque pierden amigos, porque uno se enamora y uno no ve, se vuelve ciego por un montón de cosas. Entonces, hoy no sé si me arrepiento, pero sé pedir perdón, sé abrazar a mi vieja y decirle perdoname si tuve un año distanciado porque es mi mamá, es la mujer que me crió, es todo. Hoy somos lo que somos por nuestros padres. Tu mamá dijo que la cuidas a Barbie, ¿la seguís amando a Barbie? A pesar del momento difícil. Hoy no la amo, solo es un recuerdo de lo que pudo haber sido y de todo el amor que nos tuvimos. Pero sí, claramente la sigo cuidando en un montón de aspectos que ella creo que no lo hace, no importa. Fede, ¿podés contarnos qué pasó con Gonzalo Gamarra, que hoy tu mamá contó un episodio en un boliche? ¿Qué pasó específicamente con Gonzalo Gamarra, expadreja de Nazarena? Me encontré en un boliche a la noche con mis amigos, me encontré primero un amigo de él y le dije, ¿qué haces, Colón? ¿Todo bien? Sí, está Gonzalo allá, no sabe si da a saludarse. ¿Qué? Sí, yo a Gonzalo lo conozco desde antes de Nazarena y todo. Era el abogado de mi vieja, era amigo mío. Sí, ¿cómo me voy a saludar? Nosotros tuvimos un problemita y nos distanciamos. Y nos dimos un abrazo y como todo olvidado, nos dijimos un par de cosas que no vienen al caso, pero fue como un poco, entiendo lo que estás viviendo porque me está pasando algo parecido. ¿Él te dio su apoyo? No, me dio un abrazo, me dio un abrazo y con eso entendí todo, ya está. Lo que hablamos queda en privado, no dije que me dijo eso, solamente me dio un apoyo como diciendo, te entiendo, entendés lo que estás viviendo porque me toca en algún punto, eso es lo que quise decir.